Este es el cartel de la segunda edición de la Fiera del Libro de Lanzarote, feria que se celebrará entre el 2 y 5 de mayo en las calles de La Villa. La Fiera del Libro de Lanzarote 2024 se traslada hasta la antigua capital, ya que se dedicará a la figura de Ángel Guerra en memoria de su 150 aniversario de nacimiento en Teguise.